Si has pensado en obtener el platino y los trofeos de la partida más de Horizon Forbidden West, este video es para ti. Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión quiero mostrarles el consejo platino y el consejo sobre los trofeos de la partida más. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos ustedes que han hecho posible que este humilde canal alcance los 200 suscriptores. Muchísimas gracias. Ahora sí, empecemos con los primeros consejos para obtener el platino de Horizon Forbidden West. Si vieron el video anterior que se llama Acompletando el 100%, entonces esta entrega pueden definirla como un complemento. La razón es que si deseas hacer todo, el platino lo obtendrás por default. Esto se debe a que no es necesario completar las partidas en modo ultra difícil como en la entrega anterior de Horizon Zero Dawn. Este platino requiere de 58 trofeos, de los cuales 50 son de bronce, 7 de plata y 1 de oro. Al obtenerlos, automáticamente te aparecerá el platino. Si nos referimos a los trofeos de bronce, de estos 50, solo 12 requieren más tiempo y atención de tu parte. Y son Todos los tipos de bolsas mejoradas Tres atuendos mejorados Tres armas mejoradas Mejora completa de una oleada de valor Diez tipos de máquinas controladas Todas las clases de armas obtenidas Todas las máquinas de reconocimiento, combate, transporte y adquisición abatidas Conjunto de desafíos de la arena completado Y recuperaste 5 coleccionables diferentes Como puedes ver, estos trofeos los obtendrás al momento de explorar todo el mundo Los demás trofeos como el de carreras, asaltos mecánicos Terrenos de caza, puestos rebeldes, entre otros No te piden que realices todo el conjunto Solo con realizar 2 o 4 secciones De estas misiones Será suficiente para obtener los trofeos Otro como el planeo largo Una vez que lo lees Lo vas a tener presente Y podrás intentarlo en todas las zonas Donde se te ocurra Como referencia, puedes checar la etiqueta En la parte superior derecha de este video Donde te muestro como lo obtuve Y algunos lugares donde lo puedes lograr Los demás trofeos de bronce Aparecerán sin problemas al continuar con la historia Otros, simplemente podrás obtenerlos con un poco de curiosidad O cuando tengas los recursos necesarios para ejecutarlos Sin embargo, hay 5 trofeos que dependen de actividades enlazadas Como misiones, mandados o incluso de exploración de zonas específicas Llevándote al sencillo error de olvidarlas Y estos son Los 3 primeros trofeos Dependen exclusivamente de misiones secundarias Estas se desarrollan en la base Y cada vez que la visites Conversa con estos personajes Porque la misión no te aparecerá de un solo tajo Esta se va desarrollando con los involucrados Dentro de la misma historia No te estreses Si dentro de la misma base se enlaza a una misión Y no puedes conversar con ellos Cuando la termines Retorna para interactuar Y tarde o temprano Y te indicarán Qué es lo que debes hacer Los trofeos a los que me refiero Son Ayudaste a cotarlo Tienes que ayudarlo a construir Y probar su brazo mecánico Esta misión Se llama Lo que se perdió El segundo Sanaste a los dioses agrestes En esta Ayudaste a So A reiniciar a los dioses agrestes De Cantoyano Y la misión Tiene por nombre El segundo verso El tercero Tiene el nombre de Recuperaste los datos de Alba Ayudaste a Alba A recuperar los datos Para ayudar a los Cuen Con la misión El legado prohibido Continuamos Con los trofeos faltantes El cuarto trofeo Se llama Dos misiones de montura voladora Completadas Y está formado Por una misión Y un mandado La misión La encontrarás En el asentamiento El baluarte Con el nombre La primera en volar Y con los mandados Vas a encontrarte dos Uno Lo descubrirás Escuchando un rumor Y lo hallarás En el asentamiento Marea Baja Con el nombre Mareas de Justicia El segundo Está en la isla de Picos Con la misión Camino a Casa Con cualquiera Que tú hagas Obtendrás El trofeo Finalmente El quinto trofeo Se llama La perseverante derrotada Para este trofeo Es necesario Obtener todas las marcas De los fosos de lucha Y al completarlos Te aparecerá El mandado Llamado La perseverante Como dato extra Les dejo Estas cinco ubicaciones De los lugares De rumores Que encontré Epeli Roja Te avisaré Si me entero De algo interesante Buena casa No tengo noticias Campeona Sigue tu camino Lo siento Forastera No hay nada De lo que pueda informar Con honor y fortaleza Ve con cuidado Campeona Las tierras bajas Son peligrosas No hay ninguna novedad Bienvenida No me importaría No hacer nada Si al menos tuviera Una cerveza fría No tengo noticias Elablar cerveza Has oído hablar De la compañía No tengo ninguna novedad Amiga Vaya Pero si es la Nora Más famosa De estos planes Llegó el turno De los trofeos De plata Estos son siete Y todos requieren Tiempo para obtenerlos Empezamos con El árbol De habilidades Aprendido Aquí Puedes escoger El más corto Que sería Trampera Pero mi consejo Es que te decidas Por las habilidades De guerrera Esto se debe A que lo necesitarás Para avanzar En los fosos De lucha Que por consiguiente Te llevará Al trofeo De la perseverante Continuamos Con Todos los tipos De máquinas Escaneados Consiste en escanear Una máquina De cada tipo Es decir Las 43 Pero ten mucho cuidado Porque la máquina Final de los Zenith También debes escanearla De lo contrario Este trofeo Lo perderás El trofeo Las tres insignias En todos los terrenos De caza obtenidas Te obliga a escoger El arma Planificar tu ataque Y sobre todo Leer las instrucciones Para derrotar A las máquinas De la manera Que se te indica Y así Logres tu objetivo El trofeo Todos los núcleos Controlados Recuerda que Si deseas Completar el 100% Debes escanear Antes A las máquinas Que pertenecen A esos calderos Para no perder El porcentaje Checa la tarjeta Que te aparece En la parte superior Derecha De la pantalla Donde te comento Y especifico Este detalle El siguiente trofeo Se llama Derrotaste a Azera Te obliga A investigar Todos los campamentos Rebeldes Para poder obtener La información Que le darás A Erent Y este a su vez Nos llevará A la misión Que se llama La primera forja El trofeo Todos los cuellilargos Controlados Es el más fácil De obtener Una vez Que ya puedas Volar Y finalmente El nivel 50 Alcanzado Lo obtendrás Si realizas Varias actividades Que van desde Caza de animales Hasta completar Las misiones principales Ahora vamos Con el único trofeo De oro La misión Se llama Descubriste a Némesis Que Sinceramente Lo completé Sin buscarle mucho Y me asombró Que al ver Las estadísticas El porcentaje De los jugadores Que lo encontraron Fue Solo Del 34.5% Lo único Que te puedo comentar Es Siempre que te encuentres Una misión O mandado Actívalas Para que tengas El registro En el menú Con la finalidad De que puedas Elegirla Al momento Que decidas Realizarla De lo contrario La olvidarás O intentarás Recordar Donde la viste Y al comenzar Buscarla Perderás Mucho tiempo Como puedes ver El 100% Del juego Y el platino Lo puedes hacer En una sola partida Sin problemas Siempre y cuando Cuides los detalles Que te hacen perder Algunos trofeos Un consejo Importante es En las fogatas Trata de guardar En forma manual Para que puedas Retroceder En caso De ser necesario Al llegar Una de las actualizaciones En junio Aparecieron Tres trofeos De bronce Estos trofeos Están enlazados Con la nueva Partida más Y son A completar Una partida más En dificultad Ultra difícil A completar Una partida nueva En cualquier dificultad Y finalmente Obtener Todas las recompensas De la nueva Partida más Aquí El consejo Es que al empezar Una nueva partida más Puedes hacer Hacerlo de nuevo En modo historia O normal Dependiendo del tiempo Que deseas invertirle Ahora bien Si definitivamente Deseas un reto Hazlo en dificultad Ultra difícil Para que de un golpe Obtengas los tres trofeos Pero no lo recomiendo Para los que sean desesperados Al jugar la nueva partida más El tercer trofeo Que se llama Obtener todas las recompensas Se lleva a cabo De la siguiente manera Para obtener estas recompensas Para obtener estas recompensas Es necesario hacer misiones Mandados Y todo aquello Que tiene algo Que se llama Obsequios de campeona Son puntos Que acumularás Para poder ir Con los comerciantes Y comprarlos Debes comprar Cinco pinturas faciales También con cualquier comerciante Que les maneje Y por cada una Debes tener Cinco puntos Siendo un total De 25 Después debes adquirir Cuatro tintes Para cambiar El color De tus atuendos Estos También te aparecerán Con todos los mercaderes De esta categoría Debes tener Cinco puntos Por cada tinte Siendo en total Veinte Ocho armas nuevas Estas te aparecen Desde que hagas contacto Con el primer comerciante Para adquirir Una Necesitas Diez puntos De obsequios De campeona Así que en total Son 80 puntos Para comprar Todas las armas Ahora La suma total De todos Son 125 puntos De obsequios De campeona Que necesitas Para este trofeo Antes de continuar Veo necesario Comentar que me topé Con este error Mientras realizaba Esta misión La verdad Fue estresante Porque tuve que reiniciar La partida Debido a que No había forma De continuar Y arriesgarme A dejar Incompleto Esta parte Dentro del caldero Llegaba Sin problemas A la última sección Y bueno De ahí Todo desaparecía Y Eloy Caía al vacío Después Después al explorar Me caía en la lava Y sorpresa Podía ver El mundo Desde abajo Me entretuve Un rato Explorando Este error Así que no lo tomes Pasa ligera El comentario De que guardes Tu partida Frecuentemente Y en algunos puntos Hazlo en forma manual Bueno Regresando a lo que nos compete Depende de las actividades Que escojas Será la cantidad De puntos Que puedas Obtener fácilmente Algunas misiones Solo te darán Un punto Y el máximo De puntos Que te pueden dar Son tres Lo primero Es hacer Todas las misiones Principales Hasta donde puedas Volar Para que de ahí Puedas desplazarte Rápidamente Por todo el mapa Y sin perder tiempo Las misiones principales Que hice Fueron 17 Donde solo 15 Me dieron dos puntos Sumando en total 30 Las misiones secundarias Fueron 20 Donde 5 Te dan tres puntos Cada uno Y el resto Solo dos Sumando en total 45 En los mandados Hice 5 Donde solo uno Te da tres puntos Y se llama La música del metal Y los demás Uno Sumé en total Siete puntos Los contratos de Keruf Solo te dan Seis puntos No los recomiendo Porque puedes sustituirlo Por otras actividades Aunque si puedes volar Se te hará algo fácil Los campamentos rebeldes Te dan Tres puntos Cada uno Yo solo hice cuatro Obteniendo Doce puntos Las ruinas de reliquia Te dan Dos puntos Cada una Y yo hice seis Sumando Doce puntos Los cuellilargos Te dan dos puntos Yo hice solo tres Sumando Seis puntos Los calderos Te dan Tres puntos Y acompleté Cuatro Obteniendo Doce puntos Con esto Yo junté 130 puntos De los 125 Que necesitaba Para obtener Todas las recompensas Del juego Aquí te muestro Los dos trofeos Que son A completar Una partida más En cualquier dificultad Y obtener Todas las recompensas De nueva partida más Ambos Los obtuve En una sola partida Y llegó el turno Del último trofeo Que es En modo Ultra difícil Esta dificultad Realmente es un reto Que al menos Yo disfruté Puedes hacerlo En modo de sigilo Para ir rápidamente Y donde su final será El caldero Que tienes que hacer Por la foul La misión De la sala de los 10 Que tienes que derrotar A regala Y por supuesto El final La verdad No pude disfrutar Esta partida Porque tenía que terminarla Y hacer este juego Es ratificante Poder usar las armas Al máximo Y probarlas Usar las últimas Pinturas faciales Y cambiar los colores De los atuendos Además de modificarlos Para que te ayuden Con los enemigos Para mí Usar los atuendos Guerrera Trueno Nora Trampera Vegimo Carya Y el de tejido Duro Utaru Me ayudaron Mucho En esta partida Te muestro Al menos La configuración Que usé Aunque también Utilicé otros atuendos En diferentes momentos Y bueno amigos Hemos llegado al final Espero estos consejos Les ayuden Si alguien me pregunta ¿Vale la pena Hacer estos últimos trofeos? Si soy estricto Podría decirte Que no Pero en mi caso Me divirtió mucho Obtenerlos Y sentí que valió la pena Lo que invertí Por el juego Espero se animen A obtener Todos los trofeos Gracias por comentar Por favor Si les gustó Esta entrega Háganmelo saber Con un me gusta Saludos A todos nuestros hermanos De habla hispana Y nos vemos En el próximo video Adiós